Buenas noches, les saluda su amiga Julio Monterey, estamos aquí ya en la quinta edición de Brando y Bencicletas y Abortes, déjenme felicitarlos. Felicidades a todos los que van a recibir un reconocimiento, un reconocimiento único en esta ciudad de Brando y Texas, gracias a la mesa directiva, al señor Sergio Lozano, los hermanos Lozano, Sam López, y estoy muy contenta que cada año me estén incluyendo en esta bonita ceremonia, venimos a apoyarnos aquí, mis músicos queridos, también de ilusión, y una ocupación de Zondegas de la época dorada, vienen a amenizar este grandioso evento y a recibir sus reconocimientos, saludando a nuestro amigo Kiko Cabello y Benelli, que vienen desde Zondegas también hasta acá, apoyar a todos los mejores de la música aquí en Gileport, en Rottenegas. Gracias a Don Kiko y a Benelli por estar aquí apoyando. Felicidades a todos nuestros queridos músicos aquí en este día, que se la pase bonito mañana, en compañía de ustedes, queridos, su amiga Julio Monterey. Buenas noches.